Con la pluma de la verde pala Y en la fe va a esa noche Y en tu ventana morerá Y en tu ventana morerá Yo no soy marineru que si no fuera Y en tu ventana morerá Yo no soy marineru que si no fuera La cadena del amor Si vas a la catedral Si vas a la catedral Y en tres de ahí va adentro Verás unes yuciquines a chumar el menú Dicen que no nos queremos Dicen que no nos queremos Porque no nos den hablaré Y al tu corazón y al mío Se lo pueden preguntar Y al tu corazón y al mío Se lo pueden preguntar No te daré No te daré Gracias.